Música El inicio de hoy, el banderazo de salida Una, tres, tres Ahí está, ahí está El arquitecto Inés Saturnino López Ponce El presidente municipal de Tecamachalco dio el banderazo de inicio de obra de la construcción del Bachillerato Vasco de Quiroga en la comunidad de San Antonio de Tecolco con una inversión de 1.599.017 pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, FINS que constará de tres aulas didácticas, módulos de sanitarios y dirección Durante su participación, el director de esta institución el profesor Mauricio Velázquez Niño agradeció el apoyo de la administración de López Ponce y pidió a los alumnos redoblar esfuerzos dentro de sus nuevas aulas con la finalidad de salir mejor preparados Autoridades que nos acompañen A nombre del Bachillerato General Oficial Vasco de Quiroga de la comunidad de San Antonio de Tecolco le damos la mal cordial bienvenida brindándole nuestro agradecimiento por el apoyo para la construcción de nuestro edificio escolar que traza un largo camino de esfuerzo y dedicación se ve reflejado el trabajo realizado en conjunto por esta comunidad escolar Comité de Padres de Familia y profesor Mauricio Velázquez Niño director de nuestra institución A nombre de nuestra institución, muchas gracias Por su parte, el mandatario municipal resaltó lo siguiente Aquí en Tecolco se sabe hacer cada uno de los trabajos del campo y cada uno de los trabajos en el ganado y aquí en Tecolco se hacen compromisos y aquel tecolqueño que hace el trabajo y hace el compromiso con el vecino con el que tenga que hacer un trato generalmente siempre lo cumplen lo cumplen porque yo lo aprendí así quiero decirles que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar acá nunca en la vida alguien de mis patrones me quedó de ver un pez de todos los trabajos en donde yo tuve la oportunidad de estar en diferentes comunidades allá cuando tenía la oportunidad de trabajar el campo ninguna, vaya, en esta comunidad jamás me negaron un pan y jamás me negaron el dinero con el que yo me había ganado producto de mi trabajo aquí en Tecolco yo lo entiendo y por eso yo vengo con muchísimo gusto también a cumplirles porque cuando yo tuve la oportunidad de estar acá me cumplieron y hoy yo vengo a cumplir con cada uno de ustedes en este tan importante inicio de trabajo que le corresponde a nuestro pueblo que es la construcción del bachillerato a ustedes ciudadanos les ruego de la manera más atenta y con mucho respeto que los alumnos que salgan de la telesecundaria que los alumnos que salgan de la primaria por favor no se los lleven a la ciudad aquí hay maestros de calidad aquí hay maestros de convicción yo me he dado cuenta que no hay maestros de necesidad el maestro de necesidad cumple su horario y se va y el maestro de convicción cumple su horario y todavía despeja dudas a sus alumnos esos son los buenos maestros esos son los maestros que valen la pena quedárselos y esos son los maestros que valen la pena que nos ayuden en nuestro pueblo por eso hoy el director de la primaria nos acompaña el director de la telesecundaria también muchas gracias señor director agradezco a sus alumnos y a ustedes que nos den la oportunidad de contar con su presencia y le cuido y le ruego a todos los alumnos y a usted maestro en especial que los invita a que se queden en el bachillerato vamos a ser los edificios dignos como deben de ser como se lo merece Tecolco como se lo merecen los estudiantes y no es necesario ir a una escuela particular cuando tenemos las mejores escuelas en el tema público aquí yo soy producto de una escuela pública y aquí estoy soy producto de una universidad pública y aquí estoy no fue necesario estudiar en las escuelas particulares para que sobre salgamos lo importante es que tengamos ganas que hagamos las cosas con decisión y que tengamos hambre de progresar que tengamos esa hambre de hacer sentirnos que somos importantes en nuestra comunidad yo quiero pedirles a ustedes que para que el bachillerato crezca es importante que nosotros mismos fomentemos que se queden los estudiantes en este bachillerato que lo hagamos grande que hagamos sentir que nuestro pueblo se valora a sí mismo que no es necesario que venga venga alguien de fuera para decirles que ese sí nos enseña mejor no aquí hay maestros de calidad y creo que lo están demostrando porque se consiguen los sueños se consiguen las metas y esa meta es de todos nosotros tras esto se realizó el banderazo de inicio de obra y se entregó una copia de expediente del proyecto que se ejecutará en un lapso de tres meses con fondos del ramo 33 en este acto también estuvieron presentes los regidores Gabriel Ornelas de la Luz Seferino Flores Rodríguez el síndico municipal Martín Galeana Fuentes y representantes de la comunidad encabezados por Carmelo González Telles con imágenes en cámara informó para la radioteca Javier Rodríguez Andrade